El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia anunció la mañana de este viernes desde Casa Presidencial un plan de acompañamiento previo a la realización de la Marcha por la Paz y la Justicia el próximo jueves 26 de marzo en todas las cabeceras departamentales de El Salvador. El Consejo reveló que del 13 al 26 de marzo realizarán diversas actividades para promover un cese a la violencia y que éstas culminarán con una marcha. El objetivo del plan es promover la unión de la sociedad civil contra la violencia, que a diario está causando la muerte de 14 salvadoreños según el reporte más reciente de Medicina Legal. Con imágenes de Nancy Alonso informó para laprensagrafica.com, Josué Lorenzana.